El Senado ahorró más de 10 millones de pesos en los últimos 11 meses al cancelar el uso de automóviles para legisladores y funcionarios. Hoy cada senador y trabajador utiliza su propio coche. Seguro, gasolina y mantenimiento los pagan de su bolsillo. Como ya no se necesitan los vehículos de la frotilla, se subastan al público en general. La venta por subasta en línea a través del servicio de enajenación de bienes espera recaudar al menos 6 millones de pesos. Esta es una más de las medidas de austeridad.